Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bueno a todos los amigos que me conocen y a los que no, pues un saludo cordial. Les habla Luis Andrade, su contador de confianza. En esta ocasión quiero llegar a ustedes, pues, a todos aquellos transportistas, bien sean taxistas, amigos de las camionetas o de los buses intercantonales y interprovinciales, ya que a partir de este mes de septiembre tenemos la obligatoriedad por parte del SRI de emitir la facturación electrónica. Entonces, todos los taxistas, camionetas o buses, tienen la obligación de al menos dar una factura al mes, una factura resumen, con el título que diga consumidor final, no necesariamente a novedades de una persona, pero están obligados a extender esa factura electrónica desde este mes de septiembre. Caso contrario, obviamente ya sabemos que podemos caer en lo que son sanciones y multas. Entonces, para eso es lo que estamos ahorita promocionando nuestros servicios contables. Si usted aún no tiene la firma electrónica o la factura electrónica, pues estamos para coordinar con ustedes y poderles ayudar. Y una vez que ya tengan la firma electrónica, la factura electrónica, acá en nosotros, en la oficina de asuntos contables tributarios de la Secretaría de Provincia Andrade, les podemos ayudar tranquilamente a hacer la factura electrónica. Nosotros estamos con esa capacidad de servicio y podemos ayudarles. Ustedes se les preocupan de esta parte tan importante que es la tributación con el SRI. Nuestra oficina está ubicada en las calles Simón Bolívar y Ángel Bolívar Chávez, a una cuadra del Parque Central. Entonces, aquí estamos esperándolos de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces, están invitados, pues, visítenos y conversamos. Aquí podemos ayudarles con lo que es la factura electrónica, la factura electrónica y lo que es más, la extensión de su factura electrónica, bien sea al consejero final o si desean enviar a alguna persona en especial que les solicitan, también están obligados. Pero recuerde usted, tiene la obligación desde este mes de septiembre de emitir al menos una factura electrónica por sus servicios, en donde indique la facturación resumen de todo el mes. Es decir, que el mismo sistema le faculta dar, como consejero final en este caso, una factura resumen de todo lo que haya hecho como ingresos en el mes. Recuerde usted que estamos aquí en Echa en Día, en las calles Simón Bolívar y Ángel Bolívar Chávez. Somos Azucón, a su servicio.